bienvenidos a en de noticias comenzamos con informaciones nacionales concluyó el proceso de consulta para reformar la ley de casinos y juegos las asociaciones de casinos pidieron a la comisión económica de la asamblea que haya un control de las máquinas tragamonedas y que cierren las que están ilegales los pulperos podrán demandar a quienes les deben con el nuevo código procesal civil que está en consulta sus libretas de créditos serán tomadas como pruebas en un nuevo proceso llamado monitoreo el presidente de francia confirmó la muerte del turista francés hervé burdel el grupo yihadista vinculado al estado islámico que le secuestró ha difundido un vídeo mostrando su decapitación samsung lanzó este miércoles el nuevo galaxy note 4 su salida al mercado tiene lugar poco después del lanzamiento del modelo iphone 6 de su principal competidor apple en fama la amenaza de publicar las fotos de emma watson desnuda era una farsa se trataba de una campaña que llama a barack obama a censurar internet en casos de invasión a la privacidad y cerrar el sitio donde se publicaron las imágenes de celebridades para ampliar estas y otras noticias visita el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales